Enrique Durant, el café está servido, buen día. Están, pues, enfocados en otro tipo de situaciones. ¿Por qué lo comento? Hace escasamente una hora, bueno, pues con bombo y platillos se anunció este viaje al espacio ya con tintes turísticos. El señor Jeff Bezos está realizando con otros tres acompañantes, en donde van a ser un viaje que superará los 100 kilómetros de altura y, pues, bueno, yo me imagino que van a traer muchas fotos de recuerdo. Es una vivencia que ya la quisiéramos tener muchos, pero otros tenemos sentimientos encontrados. Son millones de dólares los que se utilizan en este tipo de cosas. Es un viaje, bueno, escasamente 12 minutos, 15 minutos iba a durar. Yo espero, perdí las noticias, yo creo que ya hasta regresaron. Iban a estar a una altura de 80 kilómetros y, bueno, pues, van a querer hacerlo de manera más continua. De hecho, hay proyectos para que se empiecen a vender este tipo de viajes. Contrasta con una nota que estoy viendo que está publicada el día de hoy en el periódico La Razón, en donde nos dice en su primera plana La Razón, que rosa, te lo voy a leer textual, dice, rozan los 7.000 cifras de niños en orfandad por COVID y contando. Y esto hablando solamente de nuestro país. Hay que recordar que el COVID, pues, se ha posesionado del mundo entero. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia acaba de hacer una notificación a su pueblo en donde prácticamente exige que se utilice el cubrebocas. Por otro lado, el primer ministro inglés, el señor Boris Johnson, dice que no, que pueden andar con toda libertad. Pero bueno, volviendo un poquitín a mi comentario, imagínate lo que se podría hacer en beneficio de los niños que han quedado huérfanos en todo el mundo, no nada más en nuestro país. Aquí La Razón nos da una cifra, dice que en promedio 28 menores al día pierden a uno o a dos de sus padres desde el 3 de noviembre y según datos del DIF ya son 6.866. Por eso inicié mi comentario de que esta humanidad, no sé a dónde vamos, Teodoro, nos hacemos cada vez más insensibles. Entonces, vemos solamente el interés personal de cada uno y nos olvidamos de los demás. Yo me imagino que esos millones de dólares que se gastó el señor Jeff Bezos, que claro, su trabajo le va a haber costado ganarlos y tiene el derecho de gastarlos en lo que quiera, pero ojalá volteara a problemas mundiales que son de requerimiento internacional. No tenemos una vacuna contra el cáncer, no tenemos una cura exacta contra el cáncer, pero bueno, en fin, cada quien que con su pan se lo coma. Pero sí quería yo hacer este tipo de comentarios el día de hoy, Teodoro, porque si enfocara la humanidad su dinero en lo que verdaderamente interesa, creo que estaríamos viviendo en otro tipo de mundo. Pero bueno, en fin, ya es martes, Teodoro, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!